que es lo que vamos para allá hoy vamos a ver el kirikuru ese pequeño vídeo oficial que el kirikuru sacó la nación ayer yo creo tengo que verla sabe que ninguno de los míos la encardilla no sé uno de los míos y a mí como vaya a ver que hay kirikuru vamos para allá será del bajo mundo de temprano yo prendo un leño y me vivo la película no sé para que de temprano temprano no saben me fumo un leño si ustedes saben de pequeño de temprano si tú eres un fumador o uno que fuma de que tú te levanta lo primero que tú vas a hacer prenderte un leño tú no vas a comer tú no vas a hacer nada prenderte un leño después tú come hace lo que quieras pero primero tienes que prenderte el leño o si no no o si no tú tú vas a vivir ese día en fogona o tú vas a estar todo el día en fogona o si no te prende un leñito un leñito sabe la fundita te de temprano yo prendo un leño y me vivo la película no sé pequeño en mi barrio dicen que yo tengo que ser dueño yo doy la parte de pequeño te de temprano yo prendo un leño y me vivo la película no sé de que me levanto con una pistola encima de que se levanta preñe un leño y se cañona la pistola también tú sabes así que tienes que vivir tú cuando estás viviendo ruling tú sabes tienes que vivir encañado para que si no te meten a ti tú le metes a ellos tú sabes cómo es el bajo mundo vamos para allá yo tengo que ser dueño yo doy la parte de pequeño no lo coge chilindrina de que me levanto con una pistola encima también con par de tiros que tengo mi enemigo sicario que quieren buscar cámara conmigo es que no puedo detenerme no puedo chucharme sicario que son chukis que están locos por matarme por bilinquete sicario que son chukis que están no puedo matarme por bilinquete sin problemas que tenía cada vez menorcito nunca me he detenido no puedo ronca porque la vida es una sola que le pone un paloche aunque la vida no es cocoda uno es chukis uno tiene un sicario uno en el barrio no armaba su relato uno jovito que uno armaba chukis de malo corita con todo por la puerta y con la droga en la tanita y yo que soy un reti para con mi menorcita que nunca tu vio ni se dobla un día de visita con mi menorcita que nunca se volvió y nunca falló un día de visita tú sabes cuando estar en la cárcel cuando estamos no te fallan y un día de visita tú la amas tú la amas porque la amas porque algunas de vidas más algunas de vidas miran miran de que tú cae preso al día vuelto día no sale también a tener un venado entre un venado un venado de los grandes porque esta mujer servirán y asís esta mujer está un año dos años cuatro años por lo menos la cárcel esa mujer nos falta un día visita esa es la tuya de verdad esa es la tuya porque más que una madre hace eso más que una madre pues si la mujer tú ya haces eso esa es tuya de verdad tienes que ponerle casarla tú sabes yo tengo que ser dueño yo de la parte de pequeño yo tengo que ser dueño yo de la parte de pequeño y hay un saco de gente que me quieren dejar tirar hoy en día yo estoy vivo y es porque yo no he roncado porque esa gente están misioneros mandados misioneros son los que para bien se tiene el carro y va a ser que tú lo manda una misión misionero pero este muerto él va a hacer la misión misionero solo que son los misioneros saldo no lo mató porque nunca será un caos y nunca está latín y también hoy la parte pequeño y hay un saco de gente que me quieren dejar tirar hoy en día yo estoy vivo y es porque yo no he roncado porque esa gente están misioneros mandados y yo le he llegado y yo le he llegado y yo no le paro a ellos y le respeto a su sello ellos están claro de mí yo estoy claro de ellos ellos me han mandado misioneros hasta con cabello y a punto de la misión yo me han encañonado con ella yo me han encañonado con ella ellos me han mandado a mensajeros hasta con pelo pero yo me he encañonado con ellos ellos lo mandaron para que me maten pero yo he encañonado con ellos le tiré para atrás y viví diablo ese tipo durísimo que quiere ellos están claro de mí yo estoy claro de ellos ellos me han mandado misioneros hasta con cabello y a punto de la misión la misión yo me han encañonado con ellos de 30 años matando está en vida o sea lo mismo que cuando tu familia se ve yo no estoy en la cornafoba para que me he tirado cuando tu mejor pana con tu eva contra pila como tú me voy a decir que lo coja tranquilo si el tiran corte con te agarras sin nada y te pone un kilo como dice la policía te coge y te pone un kilo como dice la policía te coge y te pone un kilo ya van preso la policía sucio la policía así que son allá me dijeron que la policía en este domingo si tu nunca has agarrado un aparato tu vives un malo rato la vida que yo vivo es un relato te de temprano yo prendo un leño y me vivo la película no sé pequeño en mi barrio dicen que yo tengo que ser dueño yo doy la para desde pequeño te de temprano yo prendo un leño y me vivo la película no sé pequeño en mi barrio dicen que yo tengo que ser dueño yo doy la para desde pequeño que lo que que lo que curru rochi el movimiento paralelo que lote nota récord produciendo la para cero uno que un agua record mению leño y me vivo la película es un pequeño en mi barrio ese pequeño tengo que ser dueño yo doy la para desde pequeño durísimo que sabe este tema durísimo un crítico que de curú sigue para allá que era durísimo pero se gustó de una like comenta y suscríbete mano suscríbete como para arriba de ramas suscríbete vamos vaya ya saben que es lo que